¿Qué tal mi gente? Ya me parecía mi extraño que haya pasado que Ed Middleton de una fotografía con la madre, no sé si recordáis, la primera fotografía desde que se operó, la pillan con la madre desde TMZ en medio norteamericano, y se le veía la cara muy hinchada, y ya me parecía extraño que 3-4 días después apareciera una foto que, bueno, sí, me pudo resultar que era real, pero realmente la cara la había cambiado mucho, era como muy, muy, muy esbelta, muy delgada la cara con respecto a días anteriores, es verdad que la cara puede estar muy hinchada por un mal día, muy temprano, no sé si era por la mañana, si era por la tarde, si era por la noche, anocheciendo parecía como atardeciendo o amaneciendo, una de dos, y bueno, podía haber estado, pasado un mal día, algún medicamento que lo hubiera sentado un poco mal, pero en cuestión de 3-4 días, no sé, tan perfecta como estaba, pero claro, lo atribuía, bueno, estar sentada, bueno, puede que sí, ¿no? Porque como sé que es algo raro, debe de haber el que esté sentada, pues me da la sensación de que puede que sí, de que sea así, de que no haya problema, de que, oye, esté mejor, oye, ojalá sea que esté mejor, pero han utilizado a lo mejor una foto antigua, privada, pero antigua, a lo mejor de hace 3 meses con sus hijos, y es lo que parece ser que habría sido, o eso por inteligencia artificial, vamos a ver qué es lo que dicen, y es que hay varios medios digitales hablando sobre esto, o sea, podemos leer el que queráis, todos se hacen eco de esta manipulación, en teoría, de esta fotografía, así que mi gente, comenzamos. Bueno, si parecía que iba a ser la noticia de la semana el regreso de Kate Middleton, tanto por la foto con su madre, Carol Middleton, en el vehículo, pillada por los alrededores de Windsor, o incluso esta última foto de hace 2-3 días, por el Día Internacional de la Mujer, y realmente, al final parece ser manipulada, casi me quedo más preocupado que tranquilo, porque qué necesidad había, sabiendo que no la vemos desde el día 25 de diciembre, desde el día de Navidad, no la vemos, qué necesidad había de ponernos una foto en la cual ella, pues, estaba manipulada, ¿no? Qué necesidad había cuando ella podía haber, no sé, simplemente escrito, sin subir foto, sin subir foto, ¿no? O sea, el típico lazo o cualquier historia esta, escrito por ella, lo que queráis, pero qué necesidad había de, digamos, hacer esto. Bueno, polémica, según Quare, insisto, pues, Quare, el correo, cualquier medio digital que tú pongas en Google, Kate Middleton, las primeras noticias que te van a salir son estas. Polémica por la manipulación del primer posado familiar de Kate Middleton, la foto ha sido retirada, ¿vale? Kate Middleton y sus hijos posaban para celebrar el Día de la Madre en Inglaterra, una imagen que traía mucha polémica por su supuesto Photoshop, ¿vale? Bueno, en sus ansias de acabar con las especulaciones, la casa real británica no para de crear más polémica y es que yo creo que echan más leña al fuego haciendo este tipo de acciones tan absurdas, ¿no? Es decir, no le veo ningún sentido realmente a que intenten acabar con las especulaciones haciendo una foto que los... yo no, yo no, evidentemente, pero los expertos en fotografía, los expertos que entienden de estas cosas por el ordenador, pues, pueden detectar si esta fotografía es real o está retocada. Entonces, no le veo la necesidad de haber hecho esto absurdamente. Si lo que quería era volver simplemente con haber escrito, ya es verdad que, oye, mira, lo ha escrito ella, ha firmado Kate Middleton, mira, tal cual desde la casa real, firmado Kate Middleton. ¿Ya eso hubiera estado mejor? Que sí, que de todas maneras hubiéramos dicho, bueno, a lo mejor lo ha escrito su manager, ya sabemos cómo funciona esto, perfecto. Pero bueno, ya por lo menos hubiera sido... hubiera creado menos polémica, creo yo. Bueno, el mundo entero está pendiente de la recuperación y la salud de Kate Middleton, ya que la princesa de Gales lleva cerca de dos meses sin hacer vida pública después de someterse a una operación abdominal que, debido a sus complicaciones posoperatorias, la mantiene de baja hasta que no se sabe, hasta no sabe. La sorpresa llegaba cuando la cuenta de Instagram oficial de los príncipes publicaba una imagen de Kate junto a sus hijos para celebrar el Día de la Madre en Reino Unido y rápidamente tanto la gente como muchas agencias internacionales se daban cuenta de que estaba manipulada. Es lo que os digo, que yo no me voy a dar cuenta, evidentemente, porque yo no... De fotografía, pues a ver, me doy cuenta si es notorio, bastante notorio. A ver, la foto me parecía rara, pero rara en el sentido de porque estaba sentada, porque querían ocultar cosas... Ahí fueron muy inteligentes, el hecho de que estuviera sentada era para que hablásemos más de eso. Oye, pues a lo mejor no puede andar o a lo mejor no puede... Pero, a ver, yo no me iba a dar cuenta de que estaba manipulada. Pero, claro, los expertos sí, los expertos sí. Evidentemente, esto está a la orden del día. Sabemos que los filtros, los retoques, el Photoshop, la inteligencia artificial... Sabemos, evidentemente, que eso está a la orden del día y hay cómo detectarlo, ¿no? La fotografía de Kate Middleton con sus hijos, tras muchas informaciones contradictorias sobre la salud de Kate Middleton, la familia real británica compartió una bonita imagen en la que se puede ver a una muy sonriente Kate junto a sus tres hijos, George, Charlotte y Luis, en el jardín de su casa y con un mensaje de agradecimiento por el apoyo recibido durante este tiempo. Gracias por vuestros buenos deseos y vuestro apoyo continuo en los últimos dos meses. Bueno, esta sería la fotografía. Hombre, ahora que lo dice, pues claro, si te fijas un poco más, pero realmente no es algo que se note mucho. A mí, no sé, hay ciertos brillos y ciertas sombras que es verdad que son un pelín raras, pero no sé, a lo mejor simplemente es un filtro, ¿no? No lo sé, no sé exactamente en qué lo han notado, pero me imagino que, claro, hay todo tipo de aplicaciones para verlo y que te pueden decir dónde ha sido retocada incluso. Bueno, una instantánea con la que esta institución pretendía poner fin a un sinfín de rumores en torno a la salud de la mujer del príncipe Guillermo, pero lo que ha causado ha sido el efecto contrario y ya lo he dicho, hasta que ella no salga en televisión cuando ella, oye, que se acerca a los medios de comunicación y de un pequeño saludo, oye, mira, que estoy bien, que tal, que cual, que gracias por vuestro apoyo. Bueno, saludar a todos los británicos y británicas que me están, agradezco el apoyo y tal y cual. Hasta que no haga eso caminando, hablando y que la veamos normal, yo creo que las especulaciones no van a acabar. Y intentar acabar con las especulaciones mintiendo, lo único que hace es echar más leña al fuego, ¿no? La manipulación del posado de Kate Middleton y sus hijos, el supuesto Photoshop usado para la creación del primer posado de Kate Middleton, junto a sus hijos, tras su operación abdominal, ha traído tela y no solo han sido los usuarios de redes sociales los que se han creado esta polémica sino que los principales agencias internacionales, Reuters AP, Getty AFP, han decidido retirar la imagen y dejar de distribuirla por inconsistencia y señales de que ha sido manipulada. Es decir, si os vais al Instagram, la fotografía sigue, ¿vale? Si os vais al Instagram de la princesa y al príncipe de Gales, la fotografía está. O sea, el problema es que hay medios digitales o agencias internacionales bastante importantes que han dicho, mira, como vemos que ha sido retocada, nosotros no nos queremos hacer eco de esto y la han retirado, ¿vale? Ese sería un poco el problema, el problema, ¿no? De que al final, bueno, incluso han notificado de que, bueno, de que no estamos seguros de que esta fotografía pues sea real, que tal que cual. Y evidentemente, pues la han retirado. Con lo cual, esto es lo único que ha creado más especulaciones que no haber hecho nada, sinceramente. Las evidencias principales es en la mano izquierda de la princesa. Charlor no encaja en la manga. El dibujo de su falda está raro. El pelo de Kate Middleton está con un corte muy recto, sin naturalidad, como si hubieran pegado su cabeza con Photoshop o la ausencia del anillo de casada en su mano, del cual jamás se ha desprendido desde que se casó con Guillermo. Bueno, al final se está hablando también de eso, de que si se van a divorciar porque no lleva el anillo, que siempre está con el anillo. Pero, a ver, es que cuando se hacen trampas al final se pillan las mentiras, lo que os digo. Ahora que te fijas sí que es verdad que hay ciertos brillos que no coinciden, más oscuridad en una zona que en otra que no tiene mucho sentido. Y por muy bien que esté hecha la fotografía no tiene sentido. Yo creo que fotos privadas deben de tener seguramente. Podrían haber cogido una de ellos de hace 3-4 meses juntos. O simplemente lo que he dicho, que no se retocara nada y simplemente poner un lacito, algún letrero, pero sin la necesidad de esto, ¿no? Pero otra de las cosas que ha llamado la atención es la extrema felicidad de la familia y el motivo por el que Kate aparece sentada, que quizás sea porque todavía no se puede mantener de pie tras la población. Esto es lo que yo creo que han intentado ellos. Hacernos ver que está bien, pero sentada. Que no está del todo bien. Me explico un poco cómo, oye, ya la vemos, físicamente la vemos bien, es verdad que sentada, que era lo que a mí me había llamado la atención. Si os fijáis en el vídeo del primer vídeo que hice al respecto, que me había llamado la atención, digo, bueno, eso que no esté de pie es raro. Y era para desviar la atención y que hablásemos de eso y no realmente de que está manipulada, ¿no? El palacio de Kensington no se ha pronunciado respecto a la polémica haciendo que las especulaciones sobre el estado de salud de Kate Middleton sigan creciendo. Evidentemente, si no han aclarado cosas más graves, no van a aclarar esto, ¿no? Que al final no deja de ser una foto que han subido, han subido ellas, ¿no? Han subido ellos, los príncipes de Gales, por su cuenta y, bueno, simplemente felicitando. Y, bueno, a lo mejor dirán, sí, sí, la hemos retocado un poco. ¿Y qué pasa? Pero la cuestión era felicitar el Día Internacional de la Mujer y hemos pensado hacerlo así. Ya está. ¿Qué problema hay, no? En fin, no lo van a decir, evidentemente. Pero ha quedado raro. Ha quedado raro. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero vuestros comentarios. Yo estoy flipando con esto. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!